Ahora que los autos diésel han evolucionado, ahora que son más silenciosos, que no fuman, que son más rápidos, ahora que no vibran, creemos que es tiempo de protegerlos más que nunca. YPF presenta el Aion Diesel, el primer lubricante que alcanza el nivel P3, la última y más avanzada norma de calidad internacional para motores diésel ligeros. Nuevo El Aion Diesel, exclusivo para autos de la línea El Aion, la protección que nadie pudo alcanzar.